Es el tercer año consecutivo que soy el veterinario oficial del concurso y más o menos se repiten las mismas historias de todos los años. Animales muy preparados, con mucho peso, al límite de patas y principalmente los mayores problemas que hay son problemas, como bien digo, de patas. Luego hubo algún catarro, pero bueno, nada que no tuviera solución. Y participas también en los concursos. Sí, me gusta ir a varios concursos, pero en especial el nacional, que es la mayor representación de nuestra raza. Un concurso con, esta vez con cinco animales. Y bueno... A venir el año que viene. A volver el año que viene. A seguir participando. Y en vez de su campón, tampoco. Muchas gracias. Vale.